La época lluviosa 2024 se acerca y al mismo tiempo emergencias que vienen ligadas a la temporada. Inundaciones por saturación del cantarillado son un ejemplo. Estamos empezando, en estos días hubieron aguaceros fuertes en esta época de transición. Entonces el fenómeno del niño va a desaparecer y viene el fenómeno de la niña. Entonces se prevén ya aguaceros más fuertes, una época lluvia bastante fuerte. Recomendaciones. En primer lugar, los caños. Ahorita los caños están saturados de hojas, de basura, del mismo sedimento que se ha ido acumulando durante todos los meses de verano. Entonces cuando va a llover, se va a rebalsar. Entonces eso también es una problemática de inundaciones hacia nuestras viviendas, hacia los barrios. Entonces también hacemos el llamado a las personas de que se organicen. También me imagino que la municipalidad en su momento también va a tener que realizar ciertos tipos de limpieza. Entonces a las comunidades, organizarse y limpiarse, por lo menos al frente de nuestra vivienda, para que no se vayan a acumular. Porque si se viene un aguacero demasiado fuerte, lo que va a hacer es inundar y se va a rebalsar el agua. Los ríos son un atractivo para las personas, pero las cabezas de agua también se convierten en un riesgo, recordando que no necesariamente tiene que estar lloviendo en zona baja para que se presenten. Parte importante, el acumulamiento de sedimento no solo se da aquí en las ciudades, también se da en las partes altas. Entonces empieza a llover arriba y hay las cabezas de agua. El año pasado tuvimos varios incidentes, no me acuerdo, aproximadamente tres personas, tres incidentes, perdón, de personas que quedaron atrapadas con las cabezas de agua. Es muy importante. Como está en ese proceso, esa transición hacia el invierno, las personas nos vamos todavía porque hay días de verano y nos vamos a los ríos. Pero ahí no observamos que en la parte de arriba está lloviendo y se vienen las cabezas de agua. Aquí por el lado de San Pedro, ahí quedaron atrapadas cuatro personas, que ellos fuimos al rescate. También aquí por el lado de Altagracia, a un costado, quedaron una pareja aislada en una piedra, ahí estuvimos realizando el rescate. Y otra gente aquí por el lado de Pacuar. Entonces hacemos ese llamado también a las personas cuando viene la época de lluvia, estar atentos. Si vemos que está lloviendo en las partes altas, tener la previsión. Si vemos el color, el cambio del color del agua, si vemos aumento, volumen del caudal del río, entonces salir. Los cortos circuitos y los accidentes de tránsito también aumentan con la llegada de las lluvias. Hay aumento de las emergencias por cortos circuitos, porque todo está seco, los pájaros hacen nido y entonces ocasiona cortos circuitos con el agua, etc. También, por supuesto, se está muy seco, hay residuos de polvo, de tierra, del mismo desgaste de las llantas por temperatura. Entonces cuando llueve, se hace una capa bastante resbaladiza, entonces es más difícil el frenado. Entonces el carro se va en resbalados, derrapados, chocan, se van a las cunetas, etc. No pasa como en otros países, que cuando hace como una pequeña llovizna, se congela por el frío, una pequeña nevada y ese es el hielo que se saca para hielo. Nosotros no lo tenemos, pero sí tenemos mucho residuo de polvo, de tierra, del mismo desgaste de las llantas, que hacen que la superficie de rodamiento en las caídas sea muy resbalosa. Entonces provoca mucho accidente también. Y nunca olvidar lo peligroso de las tormentas eléctricas. Por mismos factores del cambio climático, ha habido un aumento muy significativo en la cantidad de tormenta eléctrica que se da, no solo a nivel de Costa Rica ni en la zona de Pérez de León, sino a nivel centroamericano e incluso en muchas partes del mundo. Para nadie es un secreto que eso es algo que no se puede prever, pero sí se puede evitar en ciertos casos. Cuando hay tormenta eléctrica, no salir, no exponerse a estar cerca de árboles, principalmente en zonas abiertas, porque eso atrae la cantidad de energía eléctrica que puede provocar un rayo y nos puede afectar. Recomendaciones importantes para evitar emergencias.